Nunca había visto todas las películas de One Piece, y quizás a muchos de ustedes les haya pasado lo mismo. El objetivo de este video es animarte a que los veas, por lo que solo comentaré una breve sinopsis de cada uno. Nombraré una por una cada película, con su año de estreno, en qué parte de la historia de One Piece está situada, su sinopsis obviamente y duración de esta. Espero disfrutes el video. Comenzamos. One Piece la película. Estrenada en el año 2000, en esta película solo aparecen Luffy, Zoro, Usopp y Nami, ya que se ubica justo después del episodio 18 del anime. La trama básicamente trata de Wunan, un legendario pirata que robó una tercera parte del oro del mundo. Además, este solo roba a los malos. No obstante, en pocos años no se supo nada más de él. Los rumores dicen que desapareció junto con todo su botín camino a la isla de oro, cuyo lugar hasta el día de hoy todos buscan. Wunan llamó mucho la atención de Luffy, por lo que piensa convertirlo en su nuevo anakama, y van en busca de este. En su camino se enfrentarán a el Dorago, quien se convierte en el antagonista principal de esta película, e intenta conseguir la fortuna de este legendario pirata. Además, posee una fruta del diablo, la Goe Goe no Mi, una paramecia que le permite lanzar ondas de sonido. La película dura aproximadamente 50 minutos, por si estás interesado en verla. One Piece Aventura en la Isla Engranaje, estrenada en el año 2001, en esta película solo parecen los mismos que en la anterior, pero esta vez Sanji es incluido. La película se ubica después del episodio 53 del anime. La trama inicia cuando los piratas Berkin, quienes son los antagonistas principales, roban al Merry y además toman como reen a Nami. Así, el resto de Moigwaras se disponen a ir a Clockworld Island, para recuperar sus dos nakamas. El camino a esta isla se tornará complicado, ya que esta se encuentra suspendida en el aire por un mecanismo parecido al de un reloj. La película dura aproximadamente 50 minutos, por si gustas verla. One Piece El Reino de Chopper en la Isla de los Monstruos Extraños, estrenada en el año 2002, en esta película aparecen los mismos que la anterior, pero esta vez Chopper es incluido. Jeje, supongo que lo intuían porque hasta aparece en el nombre de la película. Pero bueno, se ubica después del episodio 96 del anime. La trama va así, los Moogies llegan a Crown Island, isla donde todos los animales hablan. Curiosamente estos hacen a Chopper su nuevo rey. Poco después llegan cazadores que intentan apoderarse de los cuernos que poseen los animales de la isla, ya que al ser consumidos, brindan inmensos poderes. El rey Chopper y el resto de Mugiwaras no lo permitirán, así que defienden a los animales de estos cazadores. La película otra vez dura aproximadamente 50 minutos como las anteriores, por si te gustaría verla. One Piece Aventura en D-Tent, estrenada en el año 2003. Cabe resaltar que esta es la primera de las películas de One Piece en ser vistas en el cine. Aparecen los Mugiwaras de las anteriores películas, pero esta vez incluyendo a mi queridísima Nico Robin. El film se ubica después del episodio 130 del anime. Su trama va así, los Mugiwaras llegan a la bahía de Anabaru. Ahí existe un casino que casualmente organiza una competencia de piratas, en el cual el ganador obtiene una gran suma monetaria. Esto obviamente le encanta a Nami, por lo que convence a todos a participar. Sin embargo, hay una conspiración detrás de la competencia, cuya mente siniestra es Gaspar, el antagonista de esta película, quien es un ex-marín y posee la logia de la gelatina. Este forma un plan para que todos los piratas lleguen a la base militar para matarlos ahí. Esta película dura aproximadamente una hora y media. Espero te diviertas bien en la Nakama. One Piece La Maldición de la Espada Sagrada, estrenada en el año 2004. En esta película se mantienen los Mugi's de la anterior entrega. Además, se ubica después del episodio 183 del anime. La trama comienza con Luffy y los demás Mugi's, en busca de la legendaria espada de las siete estrellas. Esta oculta un poder maligno que llenará de oscuridad del mundo si no es detenida. Además, Zoro es vilmente engañado por Saga, quien es un amigo de la infancia que además funge como antagonista en esta película. Este hará que Zoro enfrente a sus amigos en la búsqueda de esta espada. ¿Qué razón podría tener Zoro para hacer esto? ¿Cuál es el secreto de la espada? ¿Por qué los marines la quieren? La película dura aproximadamente una hora y media. Me encanta la animación de esta, así que te animo a verla. One Piece El Varón Omatsuri y La Isla Secreta, estrenada en el año 2005. Nuevamente están los mismos Mugiwaras que la anterior entrega. Se ubica después del episodio 224 del anime. Su trama es esta. Por fin es hora de relajarse, así que nuestros protagonistas buscan un lugar en donde divertirse. Ahí reciben una invitación. El destino es una isla de recreo en el Grand Night, propiedad del Varón Omatsuri, quien es el principal antagonista de esta película. Para poder llegar a este lugar y relajarse, primero tienen que ir desafiando una serie de retos. Pero cuando todo parece estar bien, se dan cuenta que un aire provoca que todos peleen entre sí. Ellos buscarán cuál es el secreto de esta isla. Su duración es aproximadamente una hora y media. Su animación es un tanto diferente a lo acostumbrado. Recomiendo que la veas en la cama. One Piece El Soldado Mecánico Gigante del Castillo Karakuri, estrenado en el año 2006. Para esta película siguen los mismos movies que el anterior. Esta se sitúa después del episodio 228. Su trama es la siguiente. Durante una tempestad en el Grand Night, los Mugiwaras abordan un barco que estaba a punto de hundirse. Ahí encuentran un gran cofre del tesoro. El cual los deja atónitos. Cuando descubren que adentro, en lugar de oro o joyas, se encuentra una viejita con dentadura de oro. Resulta que se escondió ahí porque el barco se hundía. Ellos se ofrecen a llevarla a su isla. Y la viejita, en agradecimiento, les ofrece el tesoro legendario Golden Crown una vez lleguen ahí. Cuando arriban, aparece el hijo de la viejita y se la lleva de inmediato a la casa sin dejarle decir nada del tesoro. Luffy y los demás no se dan por vencidos e inician la búsqueda. Ellos suponen que la clave está escondida en la letra de una canción acerca del Golden Crown, que tararean los habitantes de la isla. Atraviesan muchas trampas para llegar al tesoro. Algo muy curioso es que Luffy sin querer descubre el J.R. Second, a pesar de que esta película se sitúa antes de la saga de War 7. Qué gran spoiler que se llevaron los que vieron en su momento, ¿no creen? Su duración es de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Si desean ver cuándo se vio el J.R. Second animado por primera vez, esta es su película. One Piece Episodio de Arabás, La princesa del desierto y los piratas. Se estrenó en el 2007. Esta película es una recopilación del arco de Arabasta, con varios cambios. Por mencionar algunos son Ace, Smoker, Tashigi, Hina, Full Buddy, Jango y Mr. 3 no aparecen. Mr. 2 conoce a Sanji en el Goin Mary. No se muestra cuando conocen a Matsuge. Los mogiwaras no van a Rain Base. Luffy lucha solo dos veces contra Crocodile y los combates son más cortos. Esta película dura aproximadamente 90 minutos. Te invito a descubrir el resto de cambios Nakamura. One Piece Episodio de Chopper Plus, Florecer en Invierno, El Milagro de los Cerezos, estrenada en el 2008, es un remake del arco de la Isla de Drum. Esta es una especie de What If o ¿Qué pasaría si? ya que se sitúa en un universo paralelo de la serie, tras el arco del regreso de World 7, en el cual los sombreros de paja visitan Drum antes de llegar a Thriller Park, esta vez con Frankie, mi queridísima Nico Robin y el Toastanzano. Algunos de los cambios son, se muestra un nuevo personaje, Mushuru, el hermano de Wapol, quien es parte de su banda de piratas. Luffy realiza sus marchas, lo cual no había hecho en Drum, y como mencioné anteriormente, los Moogies poseen el Toastanzani en lugar del Goin Mary. Esta película dura casi dos horas, así que si tienes dos horas libres y deseas ver una versión diferente del arco de Drum, con una animación distinta y mi queridísima Nico Robin, esta es tu película. One Piece Film Strong World, estrenada en el 2009. Esta película, aunque se vio después de la saga de Thriller Park, se sitúa después del episodio 429, donde salieron los episodios especiales de la película. Su trama es, los sombreros de paja comienzan su viaje en un bosque que está lleno de monstruos, pero de repente Nami desaparece, dejando un mensaje el cual da inicio a su búsqueda. Tras 20 años de su huida de Impel Down, el legendario pirata Shiki, el león dorado, quien funge como antagonista, este tiene un plan para someter al gobierno mundial. En su camino, se cruza con los mogiwaras, y quedó muy impresionado con Nami. Y no por lo que ustedes creen, sino por su gran conocimiento en meteorología, así que la secuestra para que forme parte de su tripulación. Luffy y los demás, en su desesperada búsqueda de Shiki y Nami, llegan a una tierra extraña poblada de bestias monstruosas. Como curiosidad, el guión de esta historia está escrito totalmente por Ichiro Oda, el creador del manga. Aunque obviamente la historia no es canon para esta, pero es algo interesante, ¿no? La película dura unas dos horas, y ya que el personaje Shiki sí es canon, recomiendo que la veas, Nakama. One Piece 3D, Persecución del Sombrero de Paja. Estrenada en el 2011, se establece después de la saga de Thriller Bark y antes de la saga del archipiélago Shabondi. Es la primera película de One Piece que es lanzada en 3D CGI. Tiene como trama lo siguiente. Luffy pierde su sombrero de paja, y los mogiwaras van en su búsqueda. Se lo roba un perro llamado Buzz. Este pertenece a una vieja tripulación que ya no surca los mares, y solo quedan él y su capitán. Este decide que deben dejarlo todo, lo único que los resurgirá es obtener una recompensa, y casualmente los sombreros de paja pasan por ahí. Para que continúen viajando, el capitán le dice al perro que debe derrotar a Luffy, pero sabe que no lo conseguirá, así que decide robar su sombrero como mencioné inicialmente. Los mogis van tras la pista de este, y a su vez haciéndoles dar vueltas por glaciares y mares donde residen reyes marinos. Esta película es muy corta, solo dura 30 minutos, así que si tienes ganas de ver una animación 3D de One Piece, te invito a verla. One Piece Film Z, estrenado en el 2012, se ubica antes de la saga de Pan Hazard, después del episodio 578 del anime, donde salieron los episodios especiales de la película. Esta fue la primera película que se hizo tras el time skip y en el nuevo mundo. Como curiosidad, al igual que la décima película, Eichiro Oda también supervisó esta, por ende como Shiki, el antagonista principal de esta película, un ex almirante llamado Z, es Kano. Su trama es, la piedra Daina, se dice que su poder es comparable a las de las armas ancestrales. La carta de triunfo de Lamarine fue robada por Zephyr, o Zeta, un ex almirante quien se cruza en el camino de los piratas el sombrero de paja. El cuartel general de Lamarine se mueve hacia adelante para hacer frente a esta conspiración, que es capaz de hacer temblar a los pilares del nuevo mundo. Por otra parte, el ex almirante Aokiji persigue los mugiwaras por el nuevo mundo, mientras estos deciden enfrentar a Zeta y su tripulación con un poder increíble. Su duración es de una hora con 50 minutos aproximadamente. Esta película me pareció muy interesante, y ya que es supervisada por Oda, además que Zeta es Kano, te recomiendo verla en la cama. One Piece Film Gold, se estrenó en el 2016, se ubica después del episodio especial Heart of Gold. Su sinopsis es la siguiente, los piratas del sombrero de paja visitan Gran Tesoro, el barco más lujoso del mundo, que hasta es considerado un país. Tras hacer varias apuestas en el casino, en su última apuesta Luffy pierde todo el dinero ganado, además de deber dinero prestado por el casino, por lo que Gil tesoro, el dueño del lugar y principal antagonista de la película, el cual posee una paramesia que le permite controlar telequinéticamente el oro que ha tocado a voluntad. Este retiene a Zoro hasta que sus compañeros devuelvan el dinero que deben, por ello los mugiwaras se alían con Karina, miembro de la banda de tesoro y antigua compañera de robos de Nami, para infiltrarse en el casino y robar la fortuna de tesoro. Esta película dura dos horas por si deseas verla. One Piece Stampede, estrenada en el 2019, se ubica entre el arco de Wall Cake y el país de Wano, aunque suena imposible. Bueno, de igual manera no es canon así que su sinopsis es, la película tiene lugar durante el festival pirata, donde los piratas de todo el mundo se unen a la búsqueda de un gran tesoro, el cual perteneció al antiguo rey de los piratas, Goldie Roger. El antagonista principal es Douglas Bullitt, quien fue un anterior miembro de los piratas de Roger. Tras dejar la banda fue encerrado en el nivel 6 de Impel Down, sin saber la auténtica finalidad de la competición, o quien está detrás de todo, los mugiwaras tendrán que enfrentarlo. Su duración es de 1 hora con 40 minutos, por si gustas verlo. One Piece Film Red, se estrenará este año 2022, así que entonces, si vienes de un futuro no muy lejano, dinos qué tal te pareció. A pesar de no haberse estrenado, se sabe que la trama involucrará a Shanks. En la portada se ve cómo la cicatriz de Shanks atraviesa la D. Quizás esta sea alguna pista. Además, en esta película aparece un nuevo personaje femenino, lo que Oda señaló como un contraste de los hombres que aparecieron como antagonistas en las últimas 5 películas. El póster teaser parece representar a una mujer que tal vez pertenezca a la isla del cielo. Por cierto, estos son los bocetos de los mugis para esta película. Algo muy curioso es que también está Jinbe. Posiblemente esta sea la primera película en la cual aparece como parte de la tripulación. Esperemos que sí. Uff, vaya. Tres videos de Snow en menos de dos semanas. Espero les haya gustado Nakamas. Seguiré esforzándome aún más. Así que dime, ¿qué otra explicación completa te gustaría ver? Mi nombre es Snow y nos vemos después del Time Skip.